Río de Janeiro, AP, desde hace más de año la Fiscalía ha bloqueado la información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México, pues se niega a firmar un acuerdo para el intercambio de datos. El Ministerio Público brasileño explicó en un escrito que rubricar ese documento es obligatorio para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa Fiscalía. Inicio en las investigaciones La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región. Varios países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados. Sin embargo, México y Venezuela no han acusado formalmente a nadie. Los sobornos a Pemex en el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de petróleos mexicanos, Pemex, en un periodo comprendido entre 2010 y 2014. El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex ejecutivos de la constructora como el exdirector en México Luis de Meneses, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional, PRI, negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos, y cómo le pagaron por sus gestiones. TGR solo ha tomado declaraciones pese a estas evidencias la Fiscalía Mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios. En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios, y 9 exfuncionarios de Pemex y a más de 3 directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Valle Odebrecht. México no acepta las condiciones la Fiscalía Brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil no está en posición de facilitar la información requerida, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas. México no cumple con intercambio. Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados. En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil. Gracias por ver el video.